Y en Barcelona se entrena sin problemas, en medio de mucha camaradería. Solo piensan los amarillos en ganar a el Nacional. El equipo amarillo volvió a practicar con nuevas formaciones para el encuentro del sábado con el Nacional. En esta ocasión la saga central estuvo conformada por José Luis Perlaza y Giovanni Espinosa. Tener todavía la confianza del entrenador, pues, y esperando regresar para... ...prota de hacer bien las cosas y conseguir un nuevo truco. ¿Cómo fue esa dupla Giovanni Espinosa-José Luis Perlaza? No, no hemos tenido problemas con Perlaza. Hemos tenido la oportunidad de actuarnos en la selección, así que nos conocemos. Aparte ya hemos trabajado mucho, ya muchas convocatorias, así que no hay problema. Por su parte, el volante paraguayo Raúl Román no quiere referirse a la evaluación de los extranjeros. Solo habla del próximo partido. Pero es un rival difícil, como te dije, está arriba. Tenemos que descontar puntos y eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué preocupa dentro del equipo en los últimos partidos? Bueno, y estamos... Tuvimos ocasiones de marcar, pero no pudimos, ¿verdad? Tenemos que mejorar eso, trabajamos esta semana y ojalá se pueda dar acá en nuestra cancha con nuestra gente. Y lo que le pido a la gente que nos venga a apoyar, porque todos juntos tenemos que ganar este partido. Fernando Hidalgo cumplió 24 años y lo celebró un día después de ser convocado a la selección. Sí, sí, sin duda, pues motivante siempre me llamó a la selección. Vamos a ir con todas las ganas, como se ha ido siempre, tratar de hacer bien las cosas allá y esperamos que se trabaje de la mejor manera. Así transcurre la preparación del equipo amarillo en el campeonato. José Vicente Ponce, Ecovisa.